Contamos que esta muestra es en el marco del 60 aniversario de nuestra Escuela de Derechos Artes. Es la segunda muestra que damos apertura y como contamos en la anterior, va a haber una todos los meses. Y bueno, agradecer a los profes, a María Paz Mosca, a Luis Navas, Diego Lagoseta, Marcelo Góngora, Guillermo Fittipaldi, Lucho Martínez y Martín Massa, porque son quienes han, digamos, trabajado con los estudiantes de primer año, que son Enzo Rodríguez, Francisco Altamirano, Belén Galloso, Lisandro Ricardo, Emilia Zafora, Emilia Estueta, Amalia Parodi, Aselén Velázquez, Cecilia Retaco, Mercedes Fría y Carla Manali. Y agradecer, en primer lugar y siempre, digamos, al Cádiz, que es el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior en Azul, donde participan todas las instituciones de nivel superior y la facultad en la presentación de proyectos justamente de extensión. Este es uno de ellos, como tantos otros que hacemos desde la Escuela de Bellas Artes y nos da la posibilidad de financiarlo. La propuesta justamente tiene que ver con la accesibilidad del objeto artístico y de las manifestaciones artísticas. Por eso es de ocupar el espacio público y por eso es esta intervención que han hecho los estudiantes de primer año de la Tecnicatura de Fotografía, que se han copado para estar dentro del marco de estos festejos, y a los profes también, que muy gentilmente se han copado para participar. A Virginia, súper feliz, el museo está articulando nuevos proyectos para ejecutar con la Escuela de Bellas Artes. Este es el primero, pero después vendrán programas de pasantía con estudiantes de diseño gráfico en un comienzo, así que es el principio de una larga lista de acciones colaborativas. Por supuesto que lo que hicimos es el trabajo de los chicos, que tuvieron un compromiso fantástico, no solamente con el trabajo que ejecutaron, que realizaron de las distintas temáticas, sino el compromiso y el compañerismo que han demostrado, y eso es lo que me interesa muchísimo ver, rescatar también, a la hora de trabajar en conjunto, poner el hombro uno a otro para lograr una muestra como esta. Yo estoy muy satisfecho con eso, creo que los demás profes también, y seguramente a lo largo del año esto se repetirá. Bueno, las muestras de fotografía, en realidad lo único que tenemos que hacer es recorrerlas y ver, y analizarlas, y quedarnos con lo que nos muestra cada uno de los autores. Así que exceden las palabras mías lo que yo puedo contar sobre la imagen en sí. También estamos exponiendo los trabajos realizados durante estos dos meses que llevamos de la carrera, en cuatro materias. Como bien dijo Luis, comunicación, que es una materia que se adaptó, la dicta el profesor Eduardo Ayala, y la adaptó para fotografía, porque antes se daba solo para diseño gráfico. En la materia que nos dicta la profesora María Paz Mosca, a quien también, no me olvido de agradecer a los profesores que nos ayudaron en un mundo con el montaje de la muestra, con ella tenemos fotografía digital, entonces lo que hicimos fue un fotomontaje. Fotografía 1, con nuestro querido Luis como profesor, ahí hay dos fotos que nos representan a cada uno de los autores, y es muy interesante, como decía Luis, que cada uno de ustedes tenga su mirada sobre la foto, porque en realidad es muy subjetivo lo que cada uno de nosotros pensó tomarla. Por último, y no menos importante, tal vez al contrario, históricamente por lo menos, con el profesor Diego Laboceta tenemos laboratorio monocromo, también tecnología, y con él hicimos un proceso de fotografías estenopeicas que van a ver al final del salón de la muestra, un montón de latitas, bueno, con esas latitas hicimos todas las fotos que están colgadas en esa pared, en blanco y negro. La fotografía se tomó con esa lata. Gracias. 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 Gracias.